Un saludito muy grande para todos, vamos a limpiar unas rabirrubias aquí bien rapidito, miren esto estas rabirrubias tienen 12, 13 pulgadas y miren lo chiquiticas que se ven comparadas con este monstruo así que se imaginan cuánto midió, esta creo que midió 18, 19, 17, no me acuerdo bien pero fue mucho, mucho más grande, miren para acá que clase de rabirrubias más linda vamos a limpiarla de dos maneras completamente diferentes bueno, voy a descamarla de dos maneras completamente diferentes porque con una, la voy a hacer con el descamador eléctrico para que ustedes la vean lo fácil que es esto lo fácil que es descamar con el descamador eléctrico verdad? a mi me gusta usar este equipo para pescados más grandes ahora lo ponemos al otro lado bien fácil de escamar con el traje esto ha sido suavecito que ustedes vean pero es súper suave, súper fácil que diga ya está descamada ya es, miren esto que facilito, en un segundo se descaman siempre me gusta darle un rotoquecito aquí arriba con esto para estar seguro que no quedó nada pero ya, ya está descamada completa ya claro, yo este descamador eléctrico no lo uso realmente para rabirrubias lo uso más para las cubretas, pescados que son más fuertes la rabirrubia es un pescado un poco suave, de piel suave no me gusta usar el descamador eléctrico porque lo puede desbaratar me gusta más usar este que está aquí que de los dos les voy a dejar el enlace abajo en la descripción del video para que puedan buscarlo en caso de que no lo tengan, que con estos que yo normalmente descamo estos animalitos pero vieron la diferencia, el trabajo que se pasa con el de mano comparado con el eléctrico pero esta está muy pequeñita para yo usar el eléctrico con ella estoy seguro que la voy a desbaratar toda ahora cuando cogemos un pescado grande como una, por ejemplo, una de las que limpian las barracudas que yo limpio barracudas de vez en cuando aquí que la barracuda tiene escama bien dura y bien pesada de quitar es increíble lo fácil, lo rico que se descama con ese descamador eléctrico les voy a dejar un enlace abajo caballero en lo que es la descripción del video por si quieren comprarlo y me lo compran a través del enlace mío me ayuda a mí un poquito yo no lo vendo, pero Amazon lo vende ya están limpias las rabirrubias vamos a limpiar de dos maneras diferentes pero va a ser bien parecida la verdad voy a echar un poquito, voy a echar el agua voy a quitar el escamador eléctrico voy a darle un poquito de agua a la escama vamos a limpiar un poquito vamos a limpiar tanto si ahora vamos a ensuciar otra vez pero bueno, por lo menos ya no tenemos las escamas arriba ya vamos allá estas pequeñitas como son chiquititas no les voy a salvar la cabeza las voy a limpiar de manera que se le va la cabeza y las aletas de abajo le damos un corte aquí hasta la puntita de la aleta otro corte pequeñito aquí no muy profundo y hacemos lo mismo del otro lado en la orilla de la cabeza después cuando alamos las tripas salen con ella no tienen que preocuparse mucho con las tripas ahora ni van a formar muchos regueros puedes repetirlo con esta tenemos de lado aquí hasta la puntita de la aleta vamos lo mismo y deben salir las tripas completas casi todo va a salir casi todo lo que son las tripas deben salir próximo abrimos la barriguita barriguita que son chiquititas tienen 13 pulgadas y parecen no se bebe ya después le quitamos todo lo que le queda adentro ok ahora vamos a terminar de limpiarla vean como tienen grasa eso es bueno que no tengan bastante grasita así eso es bueno que están bien alimentadas están bien gorditas están buenas este peguejito de la ría se lo quito esas comieron bastante avena yo no se que comieron pero comieron bastante voy a cuidar atrás esta lindecita ya hay muchísimas maneras de limpiar la rabirrubia en otra ocasión les voy a enseñar de otra cómo hacer la minuta cómo hacer mi cosa pero hoy vamos a hacerlo simple ya tenemos estas dos limpiecitas listas para comer ahora esta otra vamos a limpiarla diferente bien parecido porque le voy a dejar la cabeza para freírla con cabeza y con todo o lo vamos a hacer en el papiqui vamos a venir por aquí arriba y vamos a cortar hasta el final ya lo próximo queremos hacer es abrirla duro y arrancarle las leticas y salen vean estas partes se separan próximamente si puede como hago yo yo le meto el dedo por dentro y cojo todas las agallas y las halos le desprendo las agallas de esta parte de aquí cogemos todo lo que es la agalla y la lamo y aquí sale todo lo que es las tripas todo sale tan gorda tiene una cantidad de grasa que es increíble miren aquí sale todo ya miren así de fácil sale todo completo eso es cuando le quieren dejar la cabeza yo no me como mucho la cabeza porque realmente tiene que tener una cosa bien grande para hacer si no lo hago pero es bien fácil de hacer también por supuesto le vamos a limpiar para dentro un poco voy a echar agua porque esta tan grasosa que no puedo ni coger las cositas vamos para allá vamos a limpiar un poquito de agua en otras ocasiones les he dicho que eviten el agua dulce en el pescado pero ojo eso es cuando son filetes cuando tenía un filete de carne de pescado usted no quiere echarle agua dulce al filete porque se corrompe bastante se le echa a perder un poco pero a los pescados enteros si le puede echar agua sin problema ni nada pescados como estos la piel lo cubre y realmente la carne no esta en contacto con el agua dulce realmente el agua dulce contiene cloro y mil boberías que le hace daño ya lo próximo que quieren hacer es por supuesto quitarle unas tripitas algunas sangrecitas que tengan por aquí adentro para dejarla bien limpiecita si quiere ponerse bien romántico puede venir con el cuchillo y hacerle así si quiere quitarle toda la sangre que hay ahí en esa orilla y va a echar agua y sale como mira la cantidad de sangre que sale pero yo no... yo que soy fino no lo hago yo que soy fino para comer pesado no lo hago pero eso es por si lo quieren hacer cuando tenemos no sé 20, 30 rabirrubias para limpiar no podemos estar en esa obería si no más nunca terminamos una vez más si quieren quitarle algún pellejito alguna tripita, alguna cosita se lo quitan pero ya esta lista para comer estas rabirrubias lo mismo se puede hacer en el barbecue que la pueden hacer frita le voy a hacer unos cortecitos pequeños que me gusta hacerles a la rabirrubia yo la corto pero no la corto tan profundo no le llego hasta abajo solamente el pellejito como se lo estoy... estoy cortando la carne un poquito pero no tanto más que nada es el pellejito lo que me interesa cortar para que el lente la sal y esas cositas ya yo personalmente le quito esto se ve más fea pero yo se lo voy a quitar porque es un hueso menos hay que molestar a la hora de cocinar vamos a quitarle este huesito no va a estar tan linda si la quieren para bonito para que una fija este abarco no lo quiten pero como yo no me voy a comer el hueso ese yo se la quito y así es como la dejo yo para cocinar con cabeza miren para que linda queda eso lista para la guerra lista para el sazón y aceite con ella bueno mi gente esas son dos formas fáciles de limpiar la rabirubia y de descamarla en el próximo video cuando tenga más rabirubia les voy a enseñar otras formas pero por ahora eso es lo que hay muchas gracias espero que les esté gustando lo que estamos haciendo si es así por favor no olviden poner una manito para arriba que eso ayuda muchísimo suscribirse al canal seguirnos lo que puedan hacer para apoyarnos nos vemos la próxima